Amigos, da de noticias, pues no fueron las 3G, pero sus diablos ganaron y golearon. Así que, gustaron, 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 pues si uno se conforma con el triunfo y con un 3 por 0, pues seguramente a algunos también les habrá gustado. Pero este Toluca todavía tiene para más. ¿Otra vez apareció quién? Paulinho. Un 9 que necesitaban, un 9 que están buscando de manera constante. Se los advertimos el día martes en el Conservatorio Diablo. Iba a haber bisturí en el Once de los Rojos. Y tal como se los platicó Brie Fernández, ahí apareció Juan Pablo Domínguez. Apareció Angulo en el lugar de Freca y de Gacela. También apareció este chico, Víctor Arteaga, en el lugar de Baez. El único jugador que suma minutos de menor. Y vaya que tiene talento este chico Arteaga. Tiene una gran lectura del partido, es inteligente, es discreto, mete la pierna cuando tiene que meterla. Y cuando uno revisaba la banca del Toluca y decías ahí, ¡ay, ahí está Vega! ¡Ahí está el Maxi! ¡Ahí está Angulo! Y decía, ¡híjole! ¿Se acuerdan cuando ahí estaba Triberio? ¿O estaba Uche? ¿O estaba el tronco de Rigonato? ¿O estaba el tronco de Sauro? ¿O estaba el tronco? Bueno, había muchísimos troncos en muchos momentos de este Toluca que hoy sí en la banca tiene revulsivos. Canelo apareció en el lugar de Vega y le regaló un gol a Paulinho, que la firmó como tienen que firmar. Gallardo hizo un gran partido por el lado izquierdo. Le anularon un segundo gol al Toluca de Juan Pablo porque le marcaron un fuera de lugar. Gallardo no se cortó las uñas y le marcaron fuera de lugar, que era prácticamente milimétrico. Toluca a la defensiva, que era su talón de Aquiles, su prueba por cubrir, no podemos evaluarla. Porque Mazatlán es un equipo bien discreto, es como una tarjeta de crédito de Electra, que pagas con algunos chiquititos, es un equipo muy limitado, es un equipo que no existió, que por ahí tuvo una jugada para el poste, pero es un equipo que sufrirá y que se conformará con no pagar la multa. Pero de eso no tiene la culpa el Toluca. El Toluca, con tres ausencias importantes, demostró que está para pelear. Y más allá del 3 por 0, que lo llevó al segundo lugar de la tabla, empatado ahí con Pumas, y abajito de Cruz Azul, nos invita a pensar en ese gran platillo que se tiene el próximo sábado, donde seguramente habrá una invasión roja. Hay que enfrentarse al Cruz Azul, el equipo que mejor está jugando, el equipo que mejor presiona, el equipo que más luce. Vaya duelo que tendremos. Pauliño contra Griego. Duelo de titanes, duelo de la suma. Hay muchas cuentas pendientes. Ellos eliminaron al Toluca y Volpi falló dos penales. La gran prueba para este nuevo Toluca con Paida y con Pauliño. Toluca Cruz Azul. Dios mío. Aparte en todo, invítenos a la suegra antes a comer. Y aparte, el sábado por la noche, porque Diablos se enfrenta a Cruz Azul. Nos vemos en el Conversatorio Diablo el próximo martes, 9 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!